La falta de medidas de prevención y la casi nula cultura de la discapacidad son la causa principal de que Michoacán registre un aumento de personas con alguna insuficiencia física, ya sea de nacimiento o por algún tipo de accidente, evaluó Citlaly Montejano, directora de Asistencia e Inclusión Social del DIF Estatal. Hay 267 mil personas con discapacidad en el estado en general. Bueno, son tres tipos, la de nacimiento y la que se origina por alguna enfermedad que se va desarrollando a lo largo de la vida y la tercera pues accidentes. La pérdida de sus dos piernas y daños severos en la mano derecha al sufrir una descarga eléctrica cuando tenía 13 años de edad, cambió radicalmente la vida de Edel Uloa Mondragón. Estaba arriba de una azotea jugando, tenía una varilla a mano derecha, me acerqué demasiado a los cables de alta tensión y me jaló porque la electricidad jala al metal que es la varilla y con ello me jaló a mí y me dio la descarga eléctrica. Pero hay otras historias que no son ajenas a la de Edel. Cuando Miguel Soto Rocha tenía 12 años de edad, un día de campo con su familia sufrió una caída que lo dejó inválido. Es difícil primero, o sea los primeros años en la forma de, se acaba, se podría decir que una etapa de tu vida, o sea el caminar y eso y es difícil pero a lo largo de los años y eso ves habido y aprendidos a salir adelante. Pese a haber recibido todas sus vacunas, a los dos años de edad, Gabriela Toledo Moreno tuvo secuelas de poliomelitis en una pierna. La niña tuvo que enfrentar la vida de una forma distinta. Al año de nacida yo sufro secuelas de poliomelitis y es desde entonces que mi recorrer hacia la vida no ha sido fácil. Edel es hoy un brillante estudiante a punto de terminar la carrera en psicología, Miguel es pintor y maestro de baile. Gabriela es una ejemplar empleada con carrera en pedagogía y locutora. Los tres tienen en común su fortaleza por la vida. El DIVE estatal les entregó el premio al mérito para personas con discapacidad. Sobresalieron entre 23 participantes. Los tres han sabido sortear todos los obstáculos y coinciden en que la discapacidad principal está en la mente de las personas que los limita. Consideran urgentemente un cambio en la cultura de la discapacidad porque son humanos, aunque físicamente diferentes. Con información de Sandra Saenz Informa, Guasar TV.